Saludos señores, su servidor Jorge Sánchez, comentarista de TUDN, terminando la preparación rumbo a la carrera más emotiva del año. TUDN Cardias, este 12 de marzo, te esperamos con toda tu familia, hay categorías de 5, 10 y 21 kilómetros por el corazón de los niños y niñas de México. Te esperamos, TUDN Cardias, este 12 de marzo.